¿Qué tal, brother? ¿Te gustaría tener todos estos diamantes y ser el rico de tu escuadra? Bueno, pues en la descripción te dejaré estos links para que vayas y ganes diamantes fácil y rápido, hermano. ¡Qué transa, banda! El día de hoy estamos aquí en un nuevo video para el canal, chicos. Y, hermanos, acaba de salir la tienda que se llama Deseo de Batalla o Batalla de Deseo. A ver, déjenlo, reviso. Dejen, chico, cuáles porque ni me acuerdo cómo es, hermano. Deseo de batalla, hermanos. Y, pues, bueno, chicos, como pueden darse cuenta, bros, ahí te dan esta, hermano. Te regalan esta, bro. ¡Un precio razonable! A ver, voy a quitar esto aquí para que se den cuenta, hermanos, de la belleza que es esto. ¿Soy veterano? ¡Claro que sí, hermanos! ¡Claro que sí! ¡Ya lo sé, maricón! ¡Ya lo sé! ¡Veterano 100%, bro! Así que, el día de hoy vamos a ver cómo funciona este nuevo evento Deseo de Batalla. Si eres nuevo en el canal, suscríbete y deja tu like en corto, hermano. ¡Vamos al video! Venga, chicos, ya salió el evento Deseo de Batalla, chicos. Aquí, como pueden estar viendo, Deseo de Batalla obtiene un premio mayor gratis después de 100 deseos. ¡WTF! ¡WTF, hermano! Ven y prueba este nuevo desafío Deseo de Batalla. Conoce más detalles. Hay dos grupos de giros, un giro y 10 giros. Si eliges 10 giros, obtienes un giro gratis. Puedes elegir un premio mayor gratis como el paquete. Daño carmesí después de 100 giros. ¡Ahora yo qué hago con esta mierda! Gira tu suerte para ganar premios ahora. Esto me huele a estafa total, chicos. Me huele a estafa total. Pero venga, chicos, vamos a ver. Vamos a ver cómo funciona bien este evento, este nuevo evento. Aquí, como pueden ver, Deseo de Batalla. Paquete de Año Carmesí. Que el traje se ve perro, ¿eh? O sea, este vato trae un flow que te cagas, hermano. Trae un estilo, hermano, que dices, vete al fuck you, hermano. O sea, ese estilo está perro, ¿eh, bro? O sea, es un estilo poderoso, güey. Aparte está el paquete de alas negras. Está el paquete corredor nocturno. Conejita sexy. Cazador del mar. Pañuelo mandíbula. Y cuello de tortuga negro. Que, pues, es el que traigo yo el día de hoy ya puesto, ya colocado. Pero en la vida real. Y el perrito, el baile del perrito. Y, pues, el paquete de Año Carmesí. Vamos a ver todas las recompensas que hay. Estos son los premios mayores. Todos estos que, pues, ya les había mencionado. Recompensa normal. Estas son recompensas, pues, de relleno, chicos. O sea, ya nadie ocupa estas armas de MP5. Ni estas de... M4A1. O sea, estas armas de plano nada más están de relleno ahí. Para que tú te gastes tus diamantes. Las cajas de tenis también. La caja de pantera nocturna. O sea, todo esto es relleno, brother. A ver, y, pues, no sé. O sea, 100 giros... A ver. Esto se supone que te da 11 giros. Para 100 giros necesitaríamos gastar 10 veces 200 diamantes. Lo que sería igual a 2000 diamantes para poder sacar, o sea, 100% seguro este traje. Entonces, la verdad, yo lo veo como una estafa, chicos. Tengo 19 diamantes. Y, pues, la neta, ando bien pobre. Ahí si me quieren donar algo por PayPal, pues, yo les digo... Va, hermano. Muchísimas gracias. No, no es cierto, hermano. Pero, pues, no. Siendo pobre. Entonces, pues, no puedo recargar ahorita. Pero les voy a dar un consejito, chicos. Para los que quieran ganarse este premio. Para los que quieran sacar este premio. Pues, tienen 7 días. O sea, realmente no es como que lo tengan que obtener justamente ahora. O sea, ya en el primer día que salió. Entonces, yo les recomiendo, aparte de esto, como que los eventos recién salen. Es más difícil ganarte las cosas. Yo les recomiendo que se esperen unos 2, 3 días. O quizá incluso un día nada más. Recarguen. Y ahora sí le den. Aparte de que es probable de que ya salga el evento de recarga doble en Pago Store. Así que, pues, nada, chicos. Espero que así sea. Y si es así, pues, bueno. Va a ser muchísimo más fácil ganarte este trajecito. Que está súper roto, hermanos. Espero que les haya gustado el video. Dejen su like y suscríbanse. Y nos vemos hasta la próxima. Cámara banda.